Jorge Javier Vázquez ha desvelado la estrategia de Rocío Carrasco contra Gloria Camila, pero es que aparte, os digo una cosa, le ha dejado en muy mal lugar y es lo que quiero comentar con vosotros y saber vuestra opinión en la caja de comentarios y también os aconsejo que os quedéis hasta el final del clip porque Kiko Hernández le quiere hacer una jugarreta a Rocío Flores y bajo mi punto de vista le sale el tiro por la culata, por lo menos en este canal Hablando Claro. Si eres nuevo por aquí y te apetece suscribirte, no te olvides que es gratuito y que activando la campana te llegarán notificaciones de los vídeos y directos, lo dicho, comentad con educación como hacéis siempre, muchísimas gracias por ser una comunidad tan educada y respetuosa, vamos a ello, de verdad que no tiene desperdicio este clip que os traigo y sobre todo el final, el final lo de Kiko Hernández, ahí vamos a comentar unas cositas. Es que iba a aprovechar el vídeo para irme a Madrid al teatro, que tengo a las 8 y media, pero claro, es que me he tenido que quedar para responder a una cosa. A mí me alucina que Rocío Flores diga que jamás le ha faltado el respeto a su madre. Rocío Flores, Jorge Javier, jamás le ha faltado el respeto a su madre en un plato de televisión. Podréis sacar tweets de cuando tenía 15 años, podréis sacar, por ejemplo, el comentario este en Atocha que dijo que estaba hasta el gorro de su madre, eso no es faltar el respeto a su madre, como lo está haciendo ella con su padre y otros comentarios que ha tenido hacia ella. Pero vamos a seguir porque ahora va a desvelar la estrategia de Rocío Carrasco, que más que ayudarla, esta intervención de Jorge Javier, más que ayudarla, lo que ha hecho es señalar lo que yo creo que todos conocíamos y sobre todo lo de Kiko Hernández del final. Esto es mentira, es que se lo acaba de faltar, es que acaba de tratar a su madre como una mema, porque cuando dice el lunes para responder a Gloria Camila, dice Rocío Flores, no, 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 es que mi madre lo que pasa es que no responde el lunes porque no es capaz de sentarse en una mesa y contestar ante las cosas que se le dice al momento, claro, la está tratando de absoluta mema. No, Jorge Javier, eso es la interpretación que vosotros queréis dar de forma torticera para crear todavía más tensión y más polémica y más, vamos a llamarlo relleno de cara a hoy viernes. Esa es vuestra estrategia, Rocío Flores no la está llamando mema con ese comentario, Rocío Flores lo que está haciendo es señalar al maestro, porque empieza el clip diciendo que el maestro que tiene detrás, Rocío Carrasco, es Fidel Albiac, y por eso hace ese comentario Rocío Flores, porque se refiere a que Rocío Carrasco tiene que consultar las cosas con el maestro de orquesta, que en este caso sería Fidel Albiac, y tú lo sabes perfectamente. Atentos a la estrategia que desvela Jorge Javier, aquí viene. Pues mira, Rocío Flores, no, tu madre no contestó el lunes, y lo tengo que decir, porque una persona de la productora consideró oportuno, porque yo estaba delante en ese momento, que contestara el viernes para tener más contenido en el programa. Atentos a lo que ha dicho, es que aquí acaba, es que es mejor Jorge Javier que no hubiese salido en defensa de Rocío Carrasco, porque la has dejado peor. Ahora mismo acabas de dejar a Rocío Carrasco de interesada y de manipuladora y calculadora, porque estás diciendo que Rocío Carrasco no contestó a Gloria Camila por el simple hecho de rellenar hasta el viernes de contenido, porque sabía que estos tres días se iba a liar, por lo cual está usando una estrategia fría y calculadora, y en definitiva estás diciendo que Rocío Carrasco es una interesada y que solo le interesa generar contenido para rellenar sus docuseries. Es mejor que no hubieses dicho nada, acabas de dejar a Rocío Carrasco de fría, calculadora y convenida, y es que es mejor que te hubieses callado, que hubiese quedado de que tenía que consultar con sus abogados o con Fidel Albiac, que lo que estás haciendo Jorge Javier. Pero atentos a la intervención de Kiko Hernández. Queda un poquito, es que me interesa mucho que veáis la intervención de Kiko Hernández, porque muy manipuladores, muy manipuladores. Perfectamente preparada para contestar a los de a Camila. Hombre, de verdad, cuando hablamos, cuando hablamos, cuando hablamos del respeto, deja de tratar a tu madre como si fuese una tontita, que es lo que estáis haciendo muchísima gente. No, Jorge Javier, a los que estáis tratando como una tontita sois vosotros a Rocío Flores, diciendo que es una pobre niña de 25 años, pero cuando te interesa como ahora, la pones de una adulta de 25 años que insulta a su madre y la llama Mema. Se os ve el plumero. Atentos a la intervención de Kiko Hernández, la voy a poner ya, porque es que me parece lamentable. Kiko, espera, dime, dime. Ah, claro. Enseguida vamos a ver un vídeo, un vídeo precioso, donde dice esta chica, Rocío Flores, que nunca ha faltado el respeto a su madre. Bueno, pues aquí no teníamos otra cosa que hacer que buscar y rebuscar, y lo hemos encontrado. Te hemos hecho un vídeo muy bonito donde le faltas el respeto en repetidas ocasiones a tu madre. Es que ellos mismos lo dicen, no tienen otra cosa que hacer que buscar y rebuscar en la hemeroteca y en cualquier sitio que encuentren un resquicio contra esta gente, contra la familia Flores Moreno. Kiko, el vídeo que vais a poner, os lo adelanto, escuchad, el vídeo que pusieron fue una serie de tweets de Rocío Flores, bastante desafortunados, de cuando tenía 15 años, del año 2012. Su prueba irrefutable de que Rocío Flores ha faltado respeto a su madre son unos tweets de una niña de 15 años que se está quejando de que le mandan recoger la habitación, de que se está quejando, de que le mandan recoger no sé qué cosas de su hermano, de que dice frases típicas de niño, que es verdad que son desafortunadas, pero son de niñitos de 15 años diciendo mamá muérete y cosas así. Eso es lo que van a mostrar. Y ellos saben perfectamente que Rocío Flores se refiere a que ella nunca ha faltado en público y de adulto y con una cámara delante el respeto a su madre. También ponen un extracto, como os digo, de la estación de Atocha cuando dice que ya como hija está un poquito hasta el gorro. Eso no ha faltado al respeto, Kiko Hernández, eso no ha faltado al respeto, fábrica de la tele. Eso es simplemente que está hasta el gorro. Que está hasta el gorro de ver lo que está haciendo su madre en televisión, de cómo intenta destruir a su padre y a toda su familia. A los Ortega Cano, a los Moedano, a su tía Gloria Camila, a todo el mundo que está a su alrededor. A eso se refieren Rocío Flores. Lo que pasa es que vosotros sois muy hábiles manipulando a la audiencia. Eso os lo reconozco. Entonces ponéis una serie de tweets que a muchos de ellos le habéis quitado la fecha y a algunos sí que le habéis dejado en el 2012. Pero a otros le habéis quitado la fecha para que la gente diga, no diga, pero vamos a ver que es una niña de 15 años. Es una niña de 15 años. Y lo mezcláis con cortes actuales como el de la estación de Atocha para manipular a la audiencia. Pero cualquiera que tenga dos dedos de frente, como os digo, se os ve venir de lejos. No tenéis argumentos porque esta chavala no se ha sentado en un plato de televisión a despotricar contra su madre. Mientras que su madre sí lo ha hecho incluso contra ella. O sea, vamos a ver que estamos tratando con adultos. La audiencia no es tonta. La audiencia se está castigando en los números de cuota de pantalla por todas estas manipulaciones burdas. Y la gente no se le puede engañar siempre y todos los días y constantemente. Si te ha gustado el vídeo, deja like, compártelo. Me gustaría que este vídeo durase por todos lados. Como te digo, si eres nuevo por el canal, activa la campanita para que te lleguen vídeos como este. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y un saludito.